Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los ha tratado la vida? Hola mis plebes, aquí haciendo otro video. ¿Video? ¿Qué voy a hacer? Ah, una video reacción, pero voy a hacer dúo. ¿Por qué? ¿Qué hay que estar haciendo eso también? Porque tenemos que cumplir los retos que dijimos, que ya se hicieron. Entonces ahora nos toca cumplir esta parte, que es hacer la video reacción. Pero para no hacer un video conmigo, un video con él, pues vamos a hacer uno juntos. A ver si les gusta. Vamos a hacer una video reacción de dos videos asquerosos que ustedes nos dejaron aquí abajo en los comentarios. Ay, que yo ni siquiera vi ni sabía. Yo confío en que él es cierto eso. Sí, pero lamentablemente no tomé es picho porque no los encontré yo. Porque de seguro son mentiras. No son mentiras, si lo dejaron. Bueno, uno de esos dos no. Eso sí, sí, ya lo vimos que yo. Ah, ya sabía, ya sabía. Se me hacía raro. La cuestión es que se va a escuchar el eco del audio ya que no vamos a usar audífonos y para no descargar el video y ponérselos ahí. Y por cuestiones de las normas de la comunidad y todo eso, pues lo vamos a hacer así nada más. Así es el título del primer video. ¡Asco! ¿Yo voy a empezar? Sí. Se llama Chica Saborea su Tampón. Ay, pero el puro título de verdad. Vamos a verlo en 3, 2, 1. Ya. Ya, sí se reproduce ahora sí. Bueno, está una muchacha, una adolescente, hablando ahora sí en qué menino idioma. Está bueno. Se está grabando en el baño. Se está grabando sus pies. Que precisamente está muy bonito el baño. Hasta eso está limpio. Ahora ya se está viendo su chichonán. Ay, perdón, sus senos. Y... ¿Qué está haciendo? Ay, se está bajando sus pantalones. Y ya está poniendo cara de que como que le gusta. A mí me tengo que narrar el otro. Ella va a narrar este. Ay, no, pues me puso este tan asqueroso. A ver. Y se sacó su Tampón todo lleno de sangre. No. Mira, ahí todavía no hay coágulos ahí. Esqueroso. Y mira, y sí que es de banda ancha porque está muy gorda. Y lo que hace. Se va a poner entre los senos o qué. Yo puse. Ay, se va a hacer un té con eso, yo creo. Se va a hacer un té de sangre ahí, de... Sangre de menstruación. Ay, es un toluache. Bueno, está como medio nerviosa como que a lo mejor es un reto que le mandaron a cero, qué sé yo. Ay, sí, seguramente. Ay, voy a hacer el reto. Bueno, mejor me cae por ahí, sí. Sí puede ser porque tú con tu cuchillo reto la cebolla, sí puede ser. Ay, tú no lo hago, tú no llevo los 500, tengo yo los 400. Sí, pero mejor te va a hacer otro reto, mejor tómate tu orina, te va a decir. No, no, ese es el palmillón. ¿El palmillón? No. Ay, tú vean los huele la chamaca. Obviamente huele feo. Son coágulos, es sangre, menstruación, todo. Y se le queda viendo. Y se le queda viendo. Ya puso musiquita acá como para animarse. No, copyright. Ay, así viene con esa música ahí. Mira, mira, no lo quiere así, eso significa que es reto. Mira, ya se tomó agua, ya traía agua en la boca. ¿Ya se lo tomó? En vez de tomar agua debería haberse puesto un tequilón acá para poderle... Para poder atrever a eso. Para dar valor. Ay, 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 se le está acerquendo la boca. Ay, y traiga el abuelo otra vez. Deja de olerlo, si no, no te van a dar ganas. Tómate la nariz. Ay, se le está acerquendo la boca. Ay, lo está chocando. Ay, lo está saboreando. No, quiero chocarlo. Ay, lo está saboreando. Ay, lo está acerquendo. Ay, está el abuelo otra vez. Ay, está el abuelo. 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 Ay, todavía lo está acerquendo. No, como si fuera que... Lo está masticando. No, 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 no. Todo el abuelo hace... Yo dejaba con el hilito así... Ay, coño. Ay, ya salió blanco casi el tampón. Y la otra vez. Ya le gustó, ya le gustó. Ay, lo vuelvo a hacer así. Se me aumenta. Sí, a mí. Esto lo hace. Ahí con el hilo. ¿Qué le hace? Ay, quiero vomitar. Quiero vomitar. Ay, ¿cómo se le ocurre chupar eso? Él va otra vez. Otra vez. Y él lo vuelve a hacer... Mira, quiero vomitar. Pero ahí está. Ya lo está masticando. Ay, él lo está acerquendo. Ay, lo está acerquendo. Así que lo explica. Ay. Otra vez. Ay, no, ya, ya, ya. A ella le gustó. No. Tiene que todo blanco. ¡Ya quedó blanco! Quiero vomitar. Quiero vomitar. Vomita. Ay, ya vomito. Ya vomito. Andale, andale, andale. Sí, machota, cabrón. Yo lo hago. Y ahí está vomitando. Ay, ya lo enseña. Ay, ya sacate ni te acerques te apesta la boca. Hasta acá te quedó con el olor y se acabó. Ay, ahora el grano. No, ese te toca pique. El grano más grande del mundo. Bueno, vamos a empezarle. Dura no sé cuánto. A ver, está cargando. Dura cuatro minutos. Dale, es un señor que tiene un granote así como tanto así en la espalda. Y alguien tiene así como unos guantes y se los está abriendo con un bisturí. Bien, bisturí. Ay, tiene que hacer. A ver, lo están revisando, lo están tapando con una toallita ahí. Sí, pues salió disparada toda la grasa ahí. ¿De verdad es el grano? Mira, está la grasa del grano. Mira, está la grasa en el brazo. Está haciendo, limpiando y la mujer. Yo no me puse yo. Pero es un grano, no, no, no. No, 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 así. Y ella le está abriendo. Le está... Sigue abriendo así. Le está exprimiendo, ¿no? Le corta y le apachurra. Sí, está toda la fusión. Ay, me da un vaso, coño. Parecen churros. Ja, ja. Ay, por Dios, pero ¿cómo vas a tener eso ahí? Mira el grano. ¿Qué le está saliendo? Ahí le vuelve a exprimir. Mira, mira. Esto es el puto. Ay, qué asco es eso. Parecen esos de churros. Ay, que sale churro así para echarlo al aceite. Ahora es sangre. Ay, qué asco. Esa sangre confusa. Le sigue exprimiendo ahí. Lo que pasa es que no suele el tampón. Ay, pues se va a quedar sin espalda al viejo ese. Mira. ¿Qué sigue? Hasta le quedó colgado el pedazo ahí. Y sigue exprimiendo. Es que así no sale nada ya. Ya no, ya sale sangre. Ya se le bajó el... Sí, ya. El vuelto que tenía ahí. Este no está tan fuerte como el otro. Ay. El del tampón sí estaba muy asqueroso. Bastante... Ay, pero muy asqueroso. Te aseguro la muchacha del vomitar. Fue un le sale otro... Ramarazo de sangre de gato hasta abajo. Tanda sin pantalón. Anda sin tampón. Sin, sin, sin una toalla sanitaria. Y lo hace, eso lo vomita. Como va a haber salido un charro ahí. Ay, qué huevo. Fue el gato. No, pues ya no está pasando nada. Ya para mí. Ay, ya. Cuchino, cachino en un pausa. Pues este en los dos videos. Siempre hago dos videos asquerosos. Y decidí hacer videos. Cosas que no sé, ya que hay mucho Deep Web ya últimamente. Sí, aparte las Deep Web no tiene nada terrorífico. Nada impresionante. Así que diga yo, que perrón está, ¿verdad? No, contrario, da sueño. Está medio loco. Ay, esos sí, sí, también los asquerosos. Hay otros más también, pero yo ya los vi. Ah, pues sí, tú, pero yo no. ¿Qué otros me habían puesto? No sé, pero... No sé. Pero pues si van a pedir algo de Deep Web, por favor, que sea algo. Acá, perrón. Terrorífico. Interesante. No cochinadas. ¿Tú qué? Aquí abajo en los comentarios pueden dejar cualquier video que quiere que ella o yo, o los dos otra vez, hagan la video reacción. ¡Ah, de asquerosos! No, y menos como ese. No, 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 no le da asco nada. No, 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 no. No te sentí bien. No, no te sentí bien. Ah, ¿cómo no? En la DC Destruction estaba llorando. No seas mentira, ni lloraste nada. A ver. No, yo no lo voy a hacer, no. Mira, si llega este video a 100 likes y a ella hace la segunda parte. Acabos no van a llegar a hacer 100 likes 100 likes y 1000 reproducciones Y hace la segunda parte de este Ah, no, 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 que a los 2 minutos Voy a llorar Pues, ni modo Segunda parte, ya dije 100 likes Ah, no den like No den like Es cierto, es cierto Ahorita esto ha sido todo, gracias Suscríbete, dale like, favoritos, compártelo con tus amigos Y suscríbete Ahorita esto ha sido todo, gracias